... ... ... Hablamos con José María Telles, Popi, como lo conoce todo el mundo, con este tercer... ...esertamen de Jamó en la ciudad de Estepona, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí estamos ir otro vez, otro año más? Bueno, un éxito total años anteriores y esto ya la gente es que lo demanda, ya todo el mundo preguntando... ...¿cuándo es? Helén, avísame cuándo es. Bueno, qué éxito, cuéntame cómo está organizado este año. Este año tenemos lo mismo del año pasado, lo mismo está, y lo que tenemos este año la novedad es el fotocall que tenemos preparado para un montón de famosos, y cada noche un concierto de un famoso gratuito para todo el mundo en el Pazio Marítimo, también. ¿Quién va a venir a cantar? Viene Javier Ojeda, que lo tenéis aquí detrás, que es de Danza Invisible, viene el Keco, que trae dos niñas nuevas, viene Laura Gallego, también viene Demey, un grupito de mexicanos, y también viene Hugo Salazar para terminar la feria. Bueno, en luna hay feria también, pero no tenemos concierto. Y serán aquí mismo, ¿no?, en este Pazio Marítimo. Sí, en el Pazio Marítimo, mirando hacia el mar. Y entonces los productos que vamos a ver son iguales que el año pasado, viene gente nueva. Incluso mejor, incluso mejor este año, este año hay más selección, sí, porque la verdad que este año está cogiendo mucha fuerza esta feria, y espero hacerla el año que viene de nuevo otra vez. Es que de Gúnico, pues enhorabuena, estamos aquí a la espera de que venga también el Arcarde, y a inaugurarla ya oficialmente. Ya mismo, estamos oficialmente, inaugurándola. Gracias. 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 Gracias.